este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo vámonos let's go vamos a ver cómo está el mapa tú me llevaste a la gloria compañero x 16 pues ese sitio está todo guapo donde vamos falta pillarlo seguramente vaya algún clan grande ahí pero bueno seguramente por el túnel le robaremos los hornos porque hay un chancho muerto ahí why 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 is the chancho dead me cago que quiera una pedra en la cabeza quiere un hachazo en la cabeza otro gracias loco no Acá, a ti no te traen poni A mí no Pues a mí me han traído un poni Anda Mía, cómo va Si voy lanzado vivo Eh, una caja Ya verá el cerdo Ya verá el chancho Oh, un pico bueno, mamá No será hoy mi día Oh, esto no es caja Vámonos, pues te pico A volar Tengo muchísimas cosas, tío Muchísima mierda ¿Dónde estás tú ahora? Al lado del militar ¿Y tú? Estoy entrando a VQ A ver si me consigo dos o tres piedras, tío Dale a ese árbol y te da por el armario ¿Tienes puertas ya? Sí Hay uno en el super, eh Sí, estoy reciclando Ven, ven, ven Esta es la recicla ahora, eh Me mata Ven, ven, ven Le da un picotazo Sale corriendo Muerto Muerto Viene otro Vale, llevo mucha mierda, eh Yo va hate de arco, me ha matado Va con flechas y neas Llevo muchos compos, bro Viene, viene a lutearme Viene a lutearme Sí, sí, pero llevo muchos compos Sorry Tranqui, tranqui Tengo saco Tengo 16 de vida Bro, a ver si me respane ya una caja verde, tío Aquí está, aquí está Dame una Thompson Me gusta Tú sigue con la menilla, madera, lo que puedas ver trayendo Ahora ampliaré la casa Si agrandamos rápido Tenemos los hornos grandes Y si no nos ponemos uno ahí enfrente ¡Dios! ¡Dios! Me mata uno lleno, bro Dale Me estoy yendo 127 de low De grasa Y 250 de low, bro Madre mía ¡Mama! ¿Cómo va? Y tubería Me voy a hacer una Python ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hay alguien en el super? Sí ¿Dónde están? En el techo Lo veo, está por la otra parte del techo Encima tuyo te piquea Te está piqueando Muerto Hay dos por abajo Por dentro Hay uno que sigue vivo arriba Creo Ah, no, es una hierba Nada, nada Hay uno por abajo Tieso que le he metido un rechazo Vale, bro Voy a guardar un par de arco y ropa ¿Vale? Dale, dale Me quedo yo por aquí No tenemos ropa Me lleva cinco arcos Vienen dos equipados ¿Cuál de nada? Eh, dos, dos noventa Ok Tres, tres Creo que son tres ¿Tres, tío? Sí, me están disparando Uno No sé si viene a por mí Vale No Sí, sí, sí que viene Lo tengo que... Lleva tres El que te pusea Tres Lo tiene encima ya Te imagino Está tumbado Está tumbado él también Vale Se está yendo por la orilla Joder Hola Bro, que le estoy dando LOL Toma, te tiene una geling al suelo Loco, que le estaba dando Cuida que hay dos más, eh Ok Pistola clave en el suelo Otro muerto Si quieres voy a guardar la ropa de este Que tenía en el inventario Vamos a ir guardando Loco, que le estaba dando Lo que hacen falta son cuchillas Para motocicletas Para motocicletas Ahí Me cago en los monjones No, que le estaba dando Sincero ¿Qué le estaba dando ¿Qué le está dando Hay alguien en la puerta, ¿eres tú? No, yo he spawneado ahora Estoy dentro A lo mejor a ti es lo que he escuchado ¿Y eso? Eso sí que es alguien, creo Qué pesado, ¿en serio? ¿Van a estar campeándonos, tío? ¿En serio vamos a tener aquí un tonto ahora campeando? Tengo cula desde fuera, así no me va a venir No, 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 no te des kill Pesado, tío Me va a dar con la pistola clavo Coge de un arco ¿Talito? Va, me va a dar flecha Hay flecha, hecha ¿Ya? Ponte Payaso Viene otro Me mete muchas, tío Se hace la pared, tío Da unas cuantas, eh ¿Dónde está? Ya me mueres sangrado, tú Voy para casa a hacerme una pena Madre mía Se ha caído el tío Se ha caído el tío Pesado, tío Sí, pero pesado, bro Qué asco de peña, tío Los que vienen a campear Qué asco dan Pesado, tío Tío, papay Voy a levantar base, ¿vale? No pillo este árbol Voy para allá Me tienen las mechas de trea Por el culo, creo Hace un par de tipis Seguro que volverá Y te echo de menos Seguro que volverá 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 Vale Ya los tengo hechos ¿Te quiero autorizar? ¿Pero lo has puesto? Cuidado por piedra Vale Ahora hay que ir atrás Por madera y piedra Bueno Voy a pillar Hay que poner armario rápido Cuidado que no es lejos ¿Te voy a autorizar? Luego lo abro Luego lo abro Si quieres Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Aplausos 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 Aplausos